Al regresar, una de las egresadas de la primera generación se sobrepone a negativas etiquetas que le fueron impuestas solo por ser espectacularmente bella. Yo no canto. Y canto horrible, qué horror. Y sí, desafino pésimo. Además de conductora de televisión María Inés Guerra, ex alumna de la primera generación de la academia, es hoy una exitosa conductora y una de las principales voces del doblaje de la compañía Disney. A diferencia de sus compañeros de generación, María Inés Guerra no siguió la carrera de cantante, pues no contaba con una gran calidad vocal. Sin embargo, nunca se alejó de los escenarios. Continuó con su preparación y encontró una nueva alternativa como conductora de televisión, donde hoy brilla con luz propia. Cuando María Inés Guerra apareció por primera vez frente a las cámaras de la academia, muchos pensaron que era el binomio perfecto para convertirse en una estrella de la canción, belleza y destreza vocal. Sin embargo, desde el primer concierto, sobrevino la desilusión. Me dicen, tú no cantas. Ah, pues es cierto, yo no canto. Y canto horrible, qué horror. Y sí, desafino pésimo. Y yo me veía en las evaluaciones y quería llorar. Yo veo a todos mis compañeros como en otro nivel. Y a eso le tengo mucho miedo. Acepto que no tengo una voz potente, acepto que no tengo una voz para mariachi, pero canto. Pero lejos de caer en el desánimo o sentirse frustrada ante el éxito de sus compañeros, María Inés emprendió su propia búsqueda y realización personal y la encontró en facetas que nunca imaginó. Siempre me ha dado muchísimo gusto el éxito de alguno de ellos. Y de verdad, en ese momento sí me pongo como fan, ya para aplaudir sus discos, que nadie vaya por el octavo disco y que ya ir haga auditorios nacionales y que a Víctor le vaya bien. Yo acepté que no iba a hacer conciertos, que no iba a hacer discos, que no iba a ser la cantante que México estaba esperando. Por supuesto que no. Durante estos años que me he probado y que yo misma me pongo los retos como para ver, a ver, si lo puedes hacer o no lo puedes hacer. ¿Tenían razón o no tenían razón? Y bueno, que pude hacer teatro musical, que puedo ser la voz del canal de Disney Junior y que puedo grabar sus canciones y que ahora estoy en la Florería de Sofía. Y sí, quizás no voy a hacer auditorios nacionales porque tampoco es algo, digo, es el sueño de todos, ¿verdad? Pero no es mi objetivo. En los próximos meses, los exalumnos de la primera generación de la Academia comenzarán la gira del reencuentro por diversas ciudades de la República Mexicana en agradecimiento por estos 10 años en los que el público los ha seguido recordando. Creo que después de 10 años, juntarnos otra vez en un escenario va a ser una bomba. Yo soy Atalas Armiento y esto fue La Historia Detrás del Mito. Los espero la próxima semana. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!